así enebro la aguja lo que estoy terminando de bordar es una alfombra de uno por uno que ustedes también pueden bordarla en el kit de punch needle versión 4 que incluye los dos bastidores palo parado el de 30 por 45 y el de 45 por 45 y el plus de alfombra que viene con muchísima lana pero muchísima es muchísima es 800 gramos de lana sí y acá estoy terminando de bordar la parte de estoy bordo desde la parte de atrás porque este es mi derecho llegas como va quedando super miren cómo va quedando sí entonces se bora del lado de atrás sí y corro para que lo vean y así sigo abordando en este caso como yo ya sé bordar bordo a mano alzada en este caso por ejemplo puedo sacarlo los chicos ahí vamos bordo a mano alzada porque después de hacer él de practicar ustedes con el kit no van a necesitar seguir bordando con bastidor o lo pueden trabar con alguna pesita o algo y en el caso por ejemplo la alfombra cuando empiezan que la tira está muy floja en ese caso si por ahí necesitan trabajo con algo pero pueden trabarlo con algún brochecito y ya después bordan a mano alzada como estoy guardando ahora acá sí y ahora voy a girar para que vean del lado del derecho como voy bordando la que quiera información del kit de pan nivel puede mandarme whatsapp miren chicas como va quedando divino puede mandarme whatsapp al 0 0 5 4 9 11 5 1 4 1 1 2 0 7 lo que estoy haciendo ahora son los loops o bucles largos y terminando de rellenar esta alfombra que tiene muchísimas lanas diferentes porque lo que quiero es que aprendan la técnica por lo tanto quiero que aprendan a manejar los materiales si ustedes aprenden a manejar todos los materiales van a poder hacer lo que quieran mis kits tienen envíos gratis a todo el país y el kit de punch needle viene en cuatro versiones cada versión trae más materiales y el kit de punch needle viene en cuatro versiones y el kit de ponencia por el kit de cuando ya no tendré bien a veces tienen la sensación de que se va a romper la tela, no pasa nada es el ruido de cuando pasa la aguja por la tela con la lana no pasa nada y a veces es más práctico hacer este movimiento para que la punta de la aguja abra el agujerito de la tela no es que estén haciendo fuerza porque ven que solamente con las manos estoy sosteniendo la tela, sin bastidor, sin nada obviamente pues yo ya estoy cancherísima pero ustedes también van a aprender y después de aprender con el kit a distancia van a hacer lo mismo que yo voy a girar para que lo vean con la aguja puesta lo dan vuelta y miren como rellene todo, divino este lo vamos a pasar por acá y este que se me quedó enganchadito esto se llama contaminación visual textil ahora lo voy a desenganchar y lo voy a pasar para el otro lado bueno este solito lo ven acá hay que pasarlo para el otro lado miren que divino que quedó esto quería mostrarles la que quiere información del kit de punch needle me mando en whatsapp al 005491151411207 la cosa page entonces y si